Continuación Libro, Líneas del Tiempo Ranta Capítulo, 10 Karma, y libre albedrío Me gustaría añadir lo que tú llamas un apéndice, al el entendimiento de esta noche. En primer lugar, para comenzar, hay un razonamiento que dice, que esta vida está predestinada, y yo he dicho siempre que no. Pero entiende, el por qué he dicho que no lo está. Porque si la vida está predestinada, entonces es la abolición del libre albedrío, el cual permite la libertad y la nutrida creatividad de la evolución. Y si a cada espíritu y alma individual, no se le permite el impulso del libre albedrío, entonces no hay movimientos, por lo tanto, no son conciencia y energía, sino que están contenidos en el vacío, nada más que como un potencial. Es el libre albedrío, lo que permite la movilidad de la existencia singular. Y sin libre albedrío no hay existencia. Y el mejor entendimiento para poder identificarnos con eso, es imaginar un espíritu libre y amoroso, un ser humano, abandonado en una prisión durante el resto de su vida, sin ventanas, sin luz, sin aire fresco. Eso es, no tener libre albedrío. Y es el máximo castigo, que el hombre ejerce sobre el hombre, quitarle su regalo más grande, su libre albedrío, ya que sin él no existe la vida. Entonces para acabar con esa discusión, ¿está tu vida programada por los señores del karma? No. ¿Está predestinada? No, no lo está. Porque afirmar eso prohibiría el libre albedrío. Incluso la idea del karma prohíbe el libre albedrío. Eso no existe. He ahí otra declaración atroz. En cualquier momento, nos desviamos de la necesidad del alma de realización y cierre. Esa es la naturaleza turbulenta de la criatura humana, y es también una declaración sobre nuestra ignorancia espiritual. No creamos un cuerpo que fuera completamente consciente del recuerdo de quienes somos al entrar en él, todavía no lo hemos conseguido. Nacemos de la matriz, y de los genitales del hombre, y venimos al mundo a través del canal del nacimiento. Nacemos, ignorantes y ciegos. Hemos bebido el vino del encantamiento, el vino del olvido. No recordamos quienes somos. No sabemos cuál es el plan, porque hemos perdido nuestro tiempo, y espacio por la carne, en la cual yacen nuestros asuntos inconclusos. Todavía no se te ha ocurrido, que la próxima vez que estés en el plano sublime, deberás de acordarte de incluir toda la memoria completa de quien eres, al entrar en el cuerpo, esta es una sugerencia de tu profesor. Algunos dirán que eso no es posible. ¿Por qué? Nómbrame algo que no sea posible en el reino de los cielos, y te mostraré a un dios imperfecto. Todo es posible. Sencillamente nadie ha pensado en ello todavía, e incluso en el plano sublime, hay un statu quo. ¿No es eso interesante? Fin del capítulo 10